La clave Clave La clave La mochila Mochila La mochila El pene Peine El pene El bolso Bolso El bolso Te sage El tenedor Fork Tenedor Fork El tenedor Fork La cartera Saifu Cartera Saifu La cuchara Spoon Cuchara Spoon La cuchara Spoon La silla La silla Knife Knife El cuchillo Knife Knife La bolsa La bolsa Saifu Bolsa Bolsa Saifu La bolsa Saifu El candado El candado Nankinjo Candado Nankinjo La linterna La linterna 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 Mégane Mégane Gafas Mégane Las gafas Mégane El pincel Brush Pincel Brush 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 El pincel Brush La taza Magcap Taza Magcap La taza Magcap 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 El pincel El pincel Muginja Pincel Mojito Códia Muginja Muginja El pincel Tui F admits Mojito El faro. La lata. Lata. La lata. Suzu. El machete. 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 El machete. Machete. La lata. Can. Lata. Can. La lata. Can. 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 Gracias por ver el video.